Cuando yo empecé a hacer YouTube, yo estaba esperando un momento así Así como este que les voy a presentar el día de hoy Así que permítanme disfrutar este haul ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Gabriela Ávila, bienvenidas a mi canal, chicas Hoy tengo un video de esos que, en serio, había estado esperando mucho tiempo de poderles presentar Porque sí, ya yo he hecho hauls de algunas cosas que me han llegado, de otras cosas que he comprado Vídeos de compras, etc, 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 pero este video tiene una característica súper especial Porque es mucho, mucho, mucho producto que la verdad algunas marcas ya conozco Incluso algunos de estos productos ya los tengo Y otros son productos nuevos que voy a tener el gusto también de probar y presentarles reseñas Lo mejor de todo es que son productos muy accesibles, productos de marcas low cost Pero que tienen la característica de ser buenos, al menos en su mayoría de los que conozco No puedo hablar en general de todo porque no sería responsable Por eso, precisamente, voy a estarles haciendo este haul y una serie de videos Para irles presentando reseñas de estos productos Así que de inmediato comenzamos Chicas, todo vino en esta bolsa de LA Colors La marca Tutobelo fue la marca que se puso en contacto conmigo Y que me hizo llegar todos estos productos Y no me hizo llegar, más bien, yo fui hasta esta tienda Y ellos me dijeron, escoge lo que tú quieras Y yo les dije, bueno, no, mejor obsequenme lo que ustedes quieran Porque la verdad es que uno no sabe que tanto es tanto O que si es poco, si estoy aprovechando, no estoy aprovechando la oportunidad Y a mí, para mí era mucho más cómodo que ellos me hicieran llegar O me obsequiaran lo que quisieran Y que además me dieran los productos que a ellos les interesaba Que yo pusiera en este canal Para conocer, para hacer reseñas Y precisamente para también mostrarles a ustedes Y que conozcamos lo que algunas de estas marcas también tienen ahorita en el mercado Vamos a comenzar, chicas Y la verdad que tengo todo acá en la mesa Y no quiero hacerme bolas Así que voy a comenzar con la marca LA Colors De LA Colors tengo unas cuantas cositas Y voy a comenzar por estas brochas Yo tengo muchísimas brochas Ellos me dijeron, literal, escoge las que quieras Entonces yo estuve escogiendo cuatro brochas De las cuales tres no tengo O más bien dos Porque estas dos sí tengo Les voy a mostrar Esta es una brocha para iluminación Y este look que ustedes ven acá Este look lo acabo de hacer con muchos de estos productos Que vamos a ver en un próximo video Pero quería hacer primero el look Probando esos productos Y luego grabarles esto Para que me vieran con algunos de estos productos Les voy a decir cuáles fueron Entonces esta fue una de las cosas que estuve utilizando Y fue esta brocha para iluminación Y estas tres Esta es para base Esta es para blending Para ser difuminado en el ojo Y esta, no mentira Esta es para contorno, perdón Y esta es la brocha para base Una brocha de depósito Y me gustaron bastante Son bien suavecitas Las voy a estar utilizando A lo largo de los siguientes videos Para decirles si se las recomiendo o no Por ahora Esta de entrada Les digo que sí Que está buena Me gustó mucho como aplicó La iluminación de manera muy suave Y muy difuminada Sin hacer como trazos muy duros La que tenía estaba pésima Así que ya con esta Estoy completando Mi colección de brochas Esta paleta es curiosa Porque ya yo se las he presentado En el canal Que este tipo de ediciones Son ediciones especiales Y limitadas Que salen para supermercados Este tipo de paletas Entonces las encontramos Solamente en la presentación Para supermercados Y yo les tengo ya reseñas De este producto Esta paleta chicas Definitivamente va a ir Para un giveaway Estas las voy a estar apartando No me voy a quedar Con un producto que sea igual Yo les hablé también Y que me gustó Tanto, tanto, tanto Este producto Que me la obsequiaron Y esta la voy a estar Obsequiando Acá en el canal Es maravillosa chicas Si ustedes no han visto La reseña de esta paleta Se las voy a dejar En la parte de arriba Para que la vean Porque sí vale la pena Es un producto estupendo Por este lado Tengo dos paletas más Una que es para rostro De rubor Y de iluminación Y de este lado Es una paleta de sombras Estas no las he abierto No las he hecho swatch Estas las vamos a estar probando Vamos a estar viendo Que tal pigmentan Y están muy bonitas Me gusta mucho la presentación Porque no son tan grandes Y lo padre que tiene LA Colors Y creo que trae Todas las paletas Tienen esta misma característica Es que vienen transparentes En la parte de arriba A mí eso me inspira A mí eso me Me hace como crear De inmediato Bueno puedo combinar Este y este y este Y puedo crear un look así Tener una paleta completamente cerrada Limita un poquito Esta al tenerla En tu gaveta Creo que te puede Como sí Inspirar básicamente Y vamos a ver Que tal funcionan En un próximo video De LA Colors También tengo Estas otras dos Que son unas paletas De dimensión Un poco más Más grande Tienen 10 colores Pero son un poco más amplias Estas están Súper súper chéveres Chicas Y estas Creo que sí traen espejo Esta se llama Frisky Y sí tiene su espejo Tiene dos aplicadores Y tiene un pequeño espejo En la parte de arriba Como para que solamente Te veas El área de los ojos Está muy 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 bonita Esta paleta De estas dos Tal vez esté trabajando Con esta en un próximo video Y esta es una paleta Más fría Es una paleta De colores Más Mucho más fríos Más azules Más morados Fíjense que la paleta Que les mostré La que es versión Para supermercado Tiene este azul Y está espectacular O muy parecido Tengo que checar Si es igual Tiene colores Muy parecidos a estos Continuando con LA Colors También escogí Estos esmaltes para uñas Con terminación metalizada De hecho el que traigo El día de hoy Este plateado Es una sola capa Y cubre súper súper bien Presiento que van a tener Muy buena duración Bubbly Este es un dorado Color Bubbly Este es el color Marvelous Que está divino Y me pareció perfecto Para Halloween Lo voy a estar utilizando En esta temporada de otoño También Y este Crush Diamond Que es el plata Que traigo el día de hoy Fíjense Está muy bonito Tiene un brillo Muy sutil Creo que si aplico Otra capa Se va a ver Completamente metalizado Y me gustó bastante El acabado Los esmaltes de uñas Me duran muy poquito Vamos a ver Cómo me va con estos Y también me obsequiaron Estos pads Para remover Esmalte de uñas Y esto para mí Es esencial Chicas Tener un producto Con esta presentación Y me cayó como anillo Al dedo Porque a veces Me voy al canal A grabar A trabajar A hacer mi programa En vivo O a grabar Y a veces traigo Las uñas De verdad mal Porque como les digo Me las pinto Y a los tres días Ya comienzan A pelarse todas Entonces tener esto A la mano En tu cosmetiquera Es súper súper útil Ya se va definitivo A mi cosmetiquera De inmediato También tengo unos labiales De la marca Y este Ya vimos Ya les presenté El swatch De este labial En el próximo video Que van a ver Yo quiero Les digo No voy a hacer swatch Ahorita Pero como ya este Lo abrí Y se los mostré Sí les voy a mostrar Qué lindo se ve Me da hasta ganas De aplicármelo Sobre este ¿Será? Sí Vamos a ver Este es un labial mate Que traigo Y antes de que me pregunten Es este De Crystal Heart Estos labiales mate De a mí me fascinan Me encantan Este se llama Brandy Y es maravilloso Pero como aquí estamos Para probar cosas Me voy a aplicar Sobre este color Que es como un bañito De brillo También café Oh sí Me encanta Le da un poquito De brillo a los labios Y le da Le puedo cambiar La terminación A ese labial mate Por uno Un poquito más brillosito Este es en el color Cocoa Shimmer Definitivamente Es un Cocoa Shimmer Está precioso Este labial Y por acá Tengo entonces Un mate Going Steady Este es color mate Este no lo voy a estar probando Chicas Porque tengo muchos labiales En estos colores Nude Y voy a checar De todos los que tengo Cuáles son los que voy a sortear Este está súper súper bonito Y también tengo Este mate Liquid Lip Color Este es Una presentación De labial mate En líquido De LA Colors También Súper bonito el color Voy a ver cuál de los dos Voy a estar probando Para presentárselos En el canal Vamos a cambiar de marca Porque ahora voy a presentarles Lo que tengo De Clean Color Que también es una marca económica Pero que también tiene productos Bastante Bastante buenos Este se llama Megabats Que es una paleta De iluminadores Está bien Bien bonita Chicas Vamos a abrir Esta paleta Chicas Si trae espejo Fíjense que yo no tengo Iluminadores con estos colores Un poquito más Más rosita Más dorados Tal vez tengo un poco más Parecidos a esto Pero ya como estos tres No Entonces estos definitivamente Vamos a estar probando A ver qué tal se ven Tiene una paletita de cartón Con su espejo Creo que no trae No trae No es imantada Pero se protegen Bastante bien Al ser así Y también Tengo de la marca Clean Color Estos productos Para ojos Que me llamaron muchísimo Muchísimo la atención Que también son de la línea Megabats Que son como megavatios Y son productos Altísimamente Metalizados Es como la característica De estos productos Para ojos Son tres iluminadores O son más bien Sombras líquidas Con terminación metalizada Yo voy a tomar este Porque fue el que más me gustó De los tres Voy a estar aplicando Aquí Es duocromático No Más bien es como iridescente No es duocromático Voy a colocar un poquito más Porque no tiene como Una cobertura Ajá Ahora sí Fíjense Qué lindo Completamente iridescente Estos dos Entonces tienen la misma característica Pero este definitivamente Lo voy a estar probando En un tutorial Me parece que está hermoso Chicas De hecho Este producto Me recuerda A este de Stila Por supuesto Este va a ser mucho más potente Ya saben que Stila Es el rey de los glow Pero es bastante parecido Al Sea Siren De Stila Lo voy a colocar a un lado Miren Lo voy a colocar al lado Es un poquito más claro El Sea Siren De Stila Pero esto Es una fracción Del precio De lo que puede costar Este producto de Stila Este es un poquito Más iridescente Pero esto pudiera ser Un muy Muy buen dupe De este producto A ver A ver Vamos a ver Es un poquito más morado Eso sí Pero creo que está Eso es un dupe Bastante bastante bueno Yo creo que podríamos Entonces comparar La terminación De los productos De Clean Color De estos Megabats Con los de Stila Chicas Voy a hacerles un video De esto Tengo entonces Ahora estos tres Labiales En mate Este ya les voy A mostrar el swatch De este Porque ya este Lo utilicé Miren que color tan divino Es un color nude Muy muy hermoso Estos dos Unos en color Un poquito Un café un poquito Más intenso Y un color rojo Vamos a estarlos Probando también Y para terminar Con Clean Color Tengo este Cleansing Balm Que ahorita está Muy muy de moda Este tipo de productos Para retirar maquillaje Que son como los bálsamos Este lo voy a empezar A utilizar de inmediato Este lo voy a empezar A utilizar hoy Y probablemente Hoy mismo Me van a estar viendo Van a estar viendo Alguna story En Instagram Ya lo apliqué Sobre el rostro Ahora lo voy a aplicar Sobre los ojos Y aquí viene la parte divertida Bien chévere Este Este desmaquillante Miren toda la base Buenísima La verdad Miren los ojos Fácilmente Las invito a que me sigan Por Instagram Porque las bases Del sorteo Y todo eso Lo voy a estar contando Por ahí Todavía tengo que organizar Algunas cosas Checar bien Cómo va a ser El tema de envío Y organizarme Porque la verdad Nunca he hecho un sorteo Y quiero estar muy muy al día Con todo lo que hay que tener en cuenta Pero también en Instagram Yo les muestro Este tipo de cositas Lo que voy probando De los productos Que me van llegando O que voy comprando Y este Si tengo ganas De utilizarlo Paso ahora A la marca Ocalan Porque de Ocalan Tengo tres paletas Y están bien chéveres Mis chicas Esta se llama Makeup Set Eyeshadow Compact Powder Blush Esta entonces Es una de estas paletas Ocalan Tiene una presentación Además espectacular De productos Tanto para ojos Como para rostro Mis amores Esta paleta Me recuerda muchísimo Al set Maquinita De Yuya Y ya se los voy a mostrar El tamaño Es exacto Fíjense Es exacto Aquí está la de Yuya Y atrás está La de Ocalan Es el mismo tamaño De empaque Vamos a abrir entonces La paleta de Yuya Fíjense Los colores Y vamos a abrir La de Ocalan Por este lado No es exacta Pero vaya que es Muy 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 parecida El tono de transición El segundo de aquí Para allá Cambia un poquito Y los tonos De bronceado También cambian Un poquitito Pero básicamente Es la misma paleta Esta paleta va para sorteo Porque tengo una paleta Muy similar Es una paleta Muy muy parecida Solo que esta es Completamente mate Y esta tiene Dos tonos shimmer Tiene un espejo Está súper súper linda Y la verdad Creo que es una Muy buena opción Para viajar Nos vamos a quedar Con las ganas de conocer Qué tal pigmenta Porque estaba directo A sorteo Así que es la única cosa Que no vamos a saber Si funciona o no funciona Pero de que va de regalo Va de regalo Lo que si no tenía Era una sombra Como esta Que son sombras Metalizadas En crema De una presentación Muy bonita Esta paleta Me gusta Que se vea Que acá se transparenten Los productos Les digo A mi me inspira muchísimo Ver esto Y unos colores Están lindos De verdad Vamos a abrir esta Miren que bonito Voy a hacerles Un pequeño swatch Me llama mucho la atención Este verde Oh my god Están Wow Si si está padrísima Esta sombra Esta paleta Perdón Voy a hacerles el swatch Acá Ay esto está Esto está hermoso Esto está hermosísimo Y siendo en crema Tiene seis colores Esta viene en varias presentaciones Yo escogí estas Fueron los colores Con los que yo siento Que puedo hacer más Con los que más me identifico Había una con colores Un poco más fríos Pero yo definitivamente Siempre me voy a ir Con los colores cálidos Como pueden ver Tengo un incendio En los ojos ahorita Y me encantan estos colores Así que sean Más cálidos Más fuego Y voy a limpiarme la mano Y por último de Ocalan Tengo este paletón Espectacular Que yo sé que les va a recordar A la paleta De Kat Von D Esta paleta entonces Viene siendo el dupe De la Metal Matte Por un lado dice Metal Y por otro lado dice Matte En la paleta de Kat Von D Esta dice Natural Esta no se puede girar Pero es una paleta inmensa De Ocalan Esta sí tengo muchísimas Ganas de probarla Mis chicas Porque a mí De verdad Los empaques siempre me ganan Ya saben que he tenido Experiencias variadas Esto está espectacular Con las paletas De Ocalan Esta paleta está bien bonita Tiene un grandioso espejo Y tiene los colores Los mismos colores O bueno parecidos En metalizados Y otros en mate Pero creo que se pueden hacer Unos maquillajes Muy muy chéveres La vamos a utilizar Acá en el canal Para hacer algún look Está chévere Porque atrás Trae como varios looks Y se me ocurre Incluso recrear Algo de esto Bueno vamos a ver Ocalan Que sorpresa me traes Durante los próximos videos Porque a mí la marca Me gusta Tiene unos labiales En mate De larga duración Muy buenos Vamos a ver Qué tal nos va Con esta paleta Voy a pasar a la marca John The Blue Que es una marca Que yo no conocía Si la había escuchado Y de hecho la sigo en Instagram Pero yo no la había utilizado Ellos me obsequiaron De esta marca Varias cositas Unos lápices Para ojos Uno para ceja Y unos labiales Estos son lápices Normalitos Para ojos y labios De estos pues Para sacarle punta Vamos a ver Cómo funcionan Yo estuve escogiendo Los colores que más utilizo Uno café claro Uno café oscuro Un color raspberry Y un crellón Súper súper chévere Para las cejas Este trae entonces Una punta retráctil Ya saben Con esta presentación Que está viniendo Últimamente Que es como un triangulito Para marcar la puntita De las cejas Y del otro lado Trae un spoolie De este me vinieron Dos chicas Entonces uno Se va para sorteo Estos colores Nude Medio fríos Uy huele rico Y creo que tiene Como la consistencia De los labiales De Bisú Estos son libres De crueldad animal Y es de alta definición Estos los voy a tener Que probar prontito Y tengo entonces Estos labiales también Voy a abrir Uno de ellos nada más Para conocer un poco La fórmula Me gusta porque Trae el color Entonces en la parte de abajo Y te puedes hacer Una idea del color Que vas a escoger Eso está muy bonito Qué bello rojo Vamos a checar Acá Es un rojo Con subtono Azul Es un labial Bastante frío Está bien bien bonito Es cremoso No tiene Una terminación Tan glossy Este definitivamente Lo voy a estar utilizando Vamos a pasar entonces Ahora a otra De las marcas Y tengo una paleta Qué cosa tan espectacular Y ya esta la utilicé Para trabajar este look Y es la paleta Face De Profusion Ustedes saben que este tipo De paletas a mí me gustan mucho Tengo la paleta Brows Que es la de secas Y tengo la paleta Blush and Bronzer Que es precisamente Para hacer contorno Bronceado Rubor E iluminación Pero esta paleta Que se llama Face Tiene como a resumir Todo eso Y fíjense qué bonita está Tiene una selección De sombras interesantes Entre mate Metalizadas Posiblemente haya Alguna shimmer por ahí Y trae su espejo Pero de este lado Tiene algo Que creo que es El plus perfecto De esta paleta Que trae una linda Selección de rubores Tiene una linda Selección de bronceadores Y lo trae con el rostro Mi rostro está hecho Todo solo con esta paleta El día de hoy Y la amé Y trae para contorno Además trae unos productos Para labios Un pequeño crellón Para ojos Y trae un iluminador Que es el que también Traigo el día de hoy Y me fascinó Está súper súper bonita Mis chicas Esta paleta La vamos a utilizar Vamos a hacer un full face Utilizando solamente esto Me encantó Pero desde ya les digo Que es una excelente recomendación Profusion Tiene productos estupendos A muy buen precio Por ejemplo Este tipo de paletas Lo trae todo Tú con esto puedes viajar Y hacerte ya Todo lo que necesitas En tu rostro Con una paleta así Así que súper cómodo No es la paleta más pequeña Pero imagínate todo el espacio Que te vas a ahorrar En productos más pequeños Esto es un súper súper simple Vamos a pasar ahora A la marca J Lash Porque de esta marca Me estuvieron obsequiando Estas pestañas postizas Yo las escogí Son imitación mint Estas las voy a estar guardando Para algún tutorial especial Que por ahí vayamos a utilizar Lo que más me gusta Es que son libres De crueldad animal Este es en el modelo celeste Súper súper lindas Y también tengo por este lado Algo que yo nunca he utilizado Que son adhesivos Para pestañas O sea pegamento Para pestañas Libres de látex Por ahí dicen Que no son muy buenos Que no son los de mayor duración Pero valdría la pena utilizarlos Entonces al momento De aplicar estas pestañas Voy a hacerlo con este pegamento O al momento de aplicar Cualquier otra pestaña Las vamos a estar utilizando Para ver si funcionan Si no funcionan Voy a pasar a la marca Cara Que no había tenido el gusto De utilizar ninguno De esos productos Y tuvieron la gentileza También de obsequiarme Algunas cositas de esta marca Algunas pestañas postizas Que estuve escogiendo Estas son el modelo Wispy Están súper súper lindas Las Wispy Las pestañas Wispy Son aquellas que son Un poquito más desordenadas Que digamos el pelito No está completamente así Sino que traen como pelitos Más cruzados Unos más cortitos Unos más larguitos Para darle a tu ojo La impresión de que son Pestañas naturales Estas me gustaron mucho Tengo estas que son Demi Wispy Que son un poquito más cortitas Y estas son las 747XS Que son unas pestañas Más chiquititas Más cortitas Ahorita estoy como Disfrutando mucho El look de pestaña natural Fíjense que ahorita No traigo pestañas postizas Ya les voy a decir Lo que llevo en las pestañas Para que ustedes Se asombren Porque es una maravilla De producto Que también me obsequiaron Por acá tengo entonces Una pomada Para las cejas Esta es en el color Creo que es Dark Brown Fue el que yo escogí Había uno un poco más oscuro Que este Este color es perfecto Este es el color perfecto Para mis cejas Porque es un café Medio taupe Súper súper chévere A mí me encanta Este tipo de presentación Para las cejas La pomada es como Mi producto top Voy a estarlo probando Lo vamos a estar conociendo Acá en el canal Para ver que tal funciona De la marca Cara También tengo Esta paleta Esta paleta Es la que traigo En los ojos El día de hoy Se llama Eternal Flame Y es una paleta Versión petite Es una paleta Más chiquitita De la marca Cara Beauty Ustedes saben que Cara Trae modelos De paletas Mucho más grandes Pero esta Me llamó mucho la atención Porque miren ustedes Esta divinura De selección de colores Y miren mis ojos Traigo varios De estas sombras acá Este tutorial Lo vamos a ver prontito Probablemente el próximo video Va a ser el video Que hice utilizando Estos productos Que le estoy presentando Esta está divina Me encanta su tamaño Me encanta La selección de colores No trae espejo Pero creo que eso Se puede pasar Si hubiese traído el espejo Sería ya 100% recomendada Tengo mi opinión Al respecto sobre esta paleta Hay cositas Que hay que tomar en cuenta Pero eso se los presento En el próximo video No se lo pueden perder Me encantó Y directamente se va a ir A estas paletas Que voy a tener muy en cuenta Al momento de viajar Por su tamaño Y por su selección de colores Pero obviamente No me podía quedar Con las ganas De tener una paleta grande De Cara Beauty Porque nunca había Comprado alguna Esta es la ES20 Que son de sus ediciones Profesionales Ya saben que estas Son las paletas Que yo más disfruto tener Tengo el mismo tamaño En las paletas De J-Cat Beauty Tengo el mismo tamaño En una paleta De BH Cosmetics No tenía ninguna de cara Y chicas Escogí esta Porque Cara Tiene una selección Amplísima 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 De colores Pero escogí esta Porque tiene colores cálidos Tiene unos colores Un poco más fríos Tiene un pop de color Más interesante En la parte de abajo Para hacer profundidades Es una paleta Es una paleta súper completa Esta definitivamente La vamos a estar Conociendo pronto Vamos a hacerle swatches Vamos a crear un look Divertido Ese azul Me llama mucho la atención Lo vamos a estar conociendo Si vale la pena Si no vale la pena Esto es interesante A mí no me pagan Nada Por estas reseñas Esto sí Definitivamente Me siento súper Súper agradecida Por recibir todos estos productos Yo siento que es como Parte del avance ¿No? Que uno va teniendo En un canal de YouTube Tú vas avanzando Con tus reseñas Tratas de que tu material Sea de la mayor calidad posible Por supuesto 100% honesto Entonces a lo que voy Es que por el hecho De que estos productos Sean obsequiados No quiere decir Que yo voy a estarles Disfrazando la opinión Voy a ser siempre 100% honesta con ustedes Porque mi compromiso Es con las personas Que me ven Maquillaje lo puedo comprar Mi objetivo Es crear una comunidad Bien linda Donde ustedes Cada vez que entren A ver un video Se sientan seguras De que lo que yo Les estoy contando Y al menos que mi opinión Es la más honesta Y al momento de hacer Ustedes una compra Van a comprar algo Que les va a funcionar O si se van a arriesgar Es ya teniendo en cuenta Lo que yo Les puedo Pues aconsejar Bueno ya dicho Este testamento Voy a mostrarles Unas cositas Bien interesantes De la marca Tutobelo Lo primero que les voy a mostrar Es esta paleta De corrección Yo veo esta paleta Siento que es una paleta De uso profesional Y no quiere decir Que porque sea de uso profesional No la puede utilizar Un principiante No Yo les he hablado De correctores en este canal Hay un video Super completo Sobre corrección De ojeras Y corrección De rostro Con este tipo De paletas Y las invito A que lo vean Chicas Porque es Super funcional Tener este conocimiento Pues a la mano Esta paleta Está espectacular Estos productos De Tutobelo Yo no conocía La marca tampoco Son libres de crueldad Animal Me encantó La presentación Tiene un espejo Super lindo Pero miren Lo interesante Que está la selección De colores De esta paleta Tiene una buena selección De colores Arriba Para corregir Ojeras Bien sea con este color Para aclarar Un poco más El producto Que vamos a utilizar Y llevarlo A ese color Que se va a adaptar Yo les explico Todo esto En ese video Por eso les digo Que tienen que verlo Y en la parte de abajo También tenemos entonces Un corrector verde Para corregir Manchas rojas Y un corrector amarillo Junto con un corrector rojo Para entonces Encontrar Ese color Exacto Que necesitas Al momento De corregir Tu ojera Si es muy negra Si es marrón Si es morada Esta es una paleta Súper completa Que también estuve utilizando En el próximo video Que van a estar viendo No se lo pueden perder Solamente estuve aplicándola Como prebase Para ojos Voy a hacerles un video Utilizando esta paleta Para que vean Por qué hace tanta falta Tener en nuestro kit De maquillaje Una paleta así No les estoy diciendo Que tiene que ser esta De tu tobelo Una paleta con esta selección De colores Porque si que de verdad Hace la diferencia completa En un maquillaje Para que tu rostro Se vea completamente transformado Estas paletas Son súper funcionales De la marca tu tobelo También recibí este set De máscaras de pestañas Ya estuve utilizándolas Y voy a sacar Las que yo utilicé Para dejar las otras En la bolsita chicas Porque esas se van a ir Directamente al sorteo Esto es una joya Chicas estas máscaras de pestañas Las puse a prueba En el siguiente video Que van a ver No les voy a contar mucho Porque quiero que vean El video completo Pero esto O sea Mirenme las pestañas Miren mis pestañas Creo que Creo que A ver Estas máscaras de pestañas También interesantes Porque una de ellas Y es esta blanca Trae fibras Entonces esto va a ayudar A que tus pestañas Se alarguen Esta que está aquí Le dio un poquito De color A las máscaras A las pestañas Y esta última También la utilicé Es una máscara Un poco más densa Le dio grosor A las pestañas La recomendación De la marca Es utilizar Las tres juntas Yo decía Pero ¿Por qué? Con una va a ser suficiente En el siguiente video Van a ver Cómo las puse a prueba Y ya Este es el segundo video Que grabo El día de hoy Las pestañas Están exactamente iguales Están increíbles Pareciera que trajera Pestañas postizas Se ven súper súper largas Estas de Tutobelo Están maravillosas Se van a quedar ya En mi kit de maquillaje Para utilizarlas Todos los días Y a lo mejor Darle un poco de descanso A mis ojos De las pestañas postizas No lo sé Porque ya saben Que me gustan mucho Chicas y finalmente De la marca Tutobelo Estuve recibiendo Este set de brochas De cinco brochas Que tú lo puedes ver así Y pues la verdad Diría son brochas Muy sencillas Son brochas que a lo mejor No tienen la misma calidad Que una brocha Morphe Pero ojo mis chicas Yo estuve abriendo Este set Y pues la verdad Está interesante Este set de brochas Lo vamos a estar probando En un próximo video Porque creo que es perfecto Para viajes Así que si resulta bueno Vamos a tener una excelente Recomendación Para poderlo comprar Luego de la marca Tutobelo Y tengo otros labiales Que también les quiero mostrar De la marca Beauty Creations Chicas a esto Ya les hice swatch En el video que van a ver Los escogí con estos colores Porque son mis colores favoritos Espérenme y les muestro Rápidamente Los voy a sacar todos Para este otoño Están divinos Entre este café Super super oscuro Que luego tiene una terminación Un poco morada Luego tenemos este color Que se llama Angel Fue el que utilicé En el tutorial que van a ver En el próximo video Está hermoso Tiene un subtono Un poquito más rojizo Y luego están estos dos Que son unos malva Uno más intenso que otro Están espectaculares Mis amores Estos labiales Sí que valen la pena Son una muy buena inversión Los labiales de Beauty Creations O sea algunas paletas también Que ya saben que tengo De la marca me han encantado Sobre todo la Resistible Nuevamente nombrando yo La paleta Resistible Pero es que la amo No crean que hemos terminado No De la marca CC Color Tengo estos dos iluminadores líquidos Vamos a hacer la prueba Con este producto Vamos a abrirlo Y así viene este producto De la marca CC Color Yo esta marca tampoco la conozco Trae un Una varita Wow Que bonito Es una sombra metalizada En crema Yo utilizo muchísimo Este tipo de productos Para el programa de televisión Esta me va a encantar Esta preciosa chicas La vamos a poner a prueba A ver que tanto dura Me gusta la presentación Tiene como Como presencia Esta gordito el envase Tiene su peso Esta bien chévere La verdad Y de la misma marca Entonces tengo este Labial duocromático Yo creo que me lo voy a quedar Es que creo que no es igual Al que tengo Así que vamos a ver chicas Vamos a ver que tal esto De la marca Unled Tengo estas cápsulas Que las voy a empezar a utilizar El día de hoy Y quería ya grabar este video Precisamente para abrirlas Y mostrarles Son unas cápsulas Que contienen Prímula, retinol Y vitamina E Están bien interesantes chicas Entonces son estas pequeñas Capsulitas Que las cortas Y luego aplicas todo el producto Sobre el rostro Yo tenía muchas ganas De empezar a utilizar Algo con retinol Esto me llama mucho la atención Trae 30 cápsulas Y también se produce En México Este producto Es hecho aquí en México Eso me encanta Que las marcas mexicanas Estén sacando productos Con tecnología Que ahorita se esté Llevando mucho Que se esté utilizando mucho El retinol Está en boga El retinol sirve Para eliminar líneas De expresión Así que obviamente Mientras más de tiempo Lo utilices Siempre y cuando Ya tu piel Pases de los 25 28 años Si tienes una piel Muy joven No necesitas eso Pero si ya tienes Más de 25 28 30 años Es ideal Voy a comenzar Mostrándoles Estas tres bases Estuve utilizando Estas dos El día de hoy Mi maquillaje Está perfecto Mi base Está perfecta Como saben La Pro Coverage De LA Girl Es una de mis bases Favoritas De Low Cost Tengo reseña De este producto Una reseña Muy muy completa Y ya la he comprado Varias veces También tengo la Pro Matte Que es la misma versión Pero en mate Son bases de alta definición Muy muy buenas Con una cobertura Estupenda Pero chicas Esta es un poquito Más clara Que el tono De mi piel Entonces estuve utilizando Un poquito de esta Para darle La intensidad Y el color exacto En ese video Que les voy a publicar Les va a encantar Lo que hice Porque si vale la pena Tener una base Un poquito más oscura E incluso tener Una de este tipo Que son bases Completamente blancas Por si acaso Tienes una base Muy oscura Muchísimas gracias LA Girl Por estos obsequios Porque de verdad Que bonito es recibir Algo que has usado Y que ya se te acabó Y que estabas por comprar Y que te cayó así Como anillo al dedo Incluso mejor Porque son tres Y por acá tengo No una Ni dos Ni tres Cuatro paletas De LA Girl Vamos a comenzar Con esta que está por aquí Que es una paleta De rubores Pero no solamente rubores Esta también tiene Algo más Que rubores Tiene también Una linda linda selección De bronzer Y de highlights Esta está súper bonita Chicas Y creo que es muy práctica Porque también En una sola paleta No la quiero sacar De la bolsita Para que no se estropeen No sé si recuerdan En videos anteriores Que tenía que comprarme Más rubores Yo invierto muy poquito En rubores Entonces ya los rubores Están llegando a mí Y de estas paletas Aquí hay tres paletas De sombras Estas son Una colección De nudes Esta se llama Smoky Y esta se llama Ultra Son tres paletas Bien lindas Esta se va a quedar Conmigo Que trae entonces Su pincel Y trae 12 sombras Creo 12 sombras Entre mate Y shimmer En su mayoría Son sombras Shimmer Súper bonitas Me recuerda un poco A las paletas Naked De Urban Decay Tengo que checar Si son los tubes De estas Pero me da la impresión De que sí Y por acá entonces Tengo la Smoky Y la Ultra Siendo la Ultra Una paleta De morados Y siendo la Smoky Una paleta De sombras Para ser Smoky Hay colores más grises Sí Definitivamente Esta es una paleta De colores Mucho más fríos Para aquellas personas Que amen Este tipo de look Esta se va para sorteo chicas Esta la quiero sortear Porque yo no utilizo Este tipo de colores Y ya tengo Sombras con estos colores Entonces vale la pena Compartir con alguien más Esto Y la Ultra Entonces tiene colores Morados Pero trae unos colores Rosas muy bonitos también Esta es una paleta Completamente shimmer Esta es una característica Interesante chicas Que sea una paleta De sombras Nada más brillositas Esta voy a estar Estudiando la idea De si me la quedo o no Porque la idea Es utilizarla También lo que se me ocurre Es no hacer un solo ganador Sino hacer dos Me van a escuchar Hablar del giveaway En el otro video también En el otro video Tampoco les voy a dar Las bases del concurso Porque lo estoy grabando El mismo día Vamos a continuar con esto Aquí tengo tres iluminadores De la marca LA Girl Fíjense que estos dos Son del mismo color Entonces me quedo Con uno Y les muestro Estos dos Voy a estar abriendo este Que es en el color Es en el número 90 Vatio Número 90 Este espectacular Es espectacular Me recuerda un poco Al White Goddess De J.Cat Beauty Que creo que este Por ser horneado Va a pigmentar un poco más No El White Goddess Es mucho más dorado Este está Mucho Mucho más neutro El de El de LA Girl Está divino Ay me encanta Porque no tengo ningún iluminador Con este color Perfecto Voy a ir a complementar Mi colección de iluminadores Está precioso Y por este lado Tenemos el Strobe Light También En el color 20 Este es un color Un poquito Más oscuro Chicas Y siento que tal vez Sea muy oscuro Para mí Voy a checar Con la otra paleta De iluminadores Porque si es el mismo Color que tengo allá Me quedo con la paleta Y este también Lo voy a sortear Vamos a ver Para finalizar Este video Y ya Esto es lo último Creo que sí Creo que no me quedo Con más nada por fuera No Tengo estos productos También de LA Girl Vamos a cerrar La cajita de LA Girl Y me voy a ir Entonces primero Con esta divinura Divinura De delineadores Se llaman Fine Line Y son unos plumines Ultra finos Súper bonitos Estuve utilizando Un par de estos En el verde Y el color café Para hacer este Este video Pero les voy a mostrar Este es en el color Dark Blue Y les voy a mostrar Lo lindo que pigmenta Esto Miren esta línea Súper fina Es un plumín Ultra, ultra, ultra Fino Chiquitito Para hacer líneas Muy delicadas En los ojos Y me fascinaron Este es el color Esmeralda Está precioso También Este es metalizado Pero siento que el verde Tiene como Tiene una formulación Diferente Muy bello Vamos con este Que se llama Dark Brown Y por último El color Plum Es morado Y este Lo vi bastante Parecido al café Pero fíjense que no Es morado El otro es café Estos me fascinaron Estos ya Se quedan conmigo En mi colección Porque disfruto mucho De los delineadores Que me dan trazos Delicados Que no tengo que Batallar mucho Con ellos Y aquí estoy saliendo Un poco de la zona De confort Porque normalmente Delineo con pomadas Y estoy comprando pomadas También en colores Un poco más Llamativos Pero esos plumines También están Bastante Bastante buenos Chicas Se los recomiendo Chicas tengo Estos Mate Flat Velvet Lipstick Ya de estos productos Hemos hablado En el canal Y bueno Mis amores Les voy a mostrar Este que está aquí Es un color rojo Es en el color Es en serio Y la luz apareció Y prendió la luz O sea que ustedes Me están viendo Con dos iluminaciones En este video Pues así se va a quedar Voy a tratar de enderezarlo En edición Pero Les decía que este Es en el color Relentess Y también tiene entonces El color abajo Para que tengamos Una guía Estos labiales son buenos Yo tengo ya de estos Que bello color Y definitivamente Tiene una Una formulación Diferente A el color El otro rojo Que utilicé Que me apliqué El Jonte Blue Y este Este colorcito Que está hermoso También Este es El Hush Este lo voy a dejar Para sorteo Porque tengo ya varios Labiales nudes Y no quiero tampoco Cargarme de demasiado Producto Que al final Creo que no voy a utilizar Para finalizar Tengo este Topper Gloss Holographic Que se me ocurre A ver ¿Por qué no? ¿Quién me va a decir A mí En mi canal de YouTube Que no me puedo aplicar Un tercer producto En los labios En este video Además Este es holográfico Es un topper Este se puede utilizar solito Pero también lo puedes utilizar Sobre algo Ay claro que sí Claro Gloss Glitter Ven a mí Ajá Yes Holographic topper De LA Girl Este es un gloss Como pueden ver Bastante dorado Chicas Este es el final De este video Hole Que me encanta Compartir con ustedes Para también comentarles A manera de reflexión Que los sueños Se hacen realidad Yo Desde los 12 años Tengo la Bendición de cumplir sueños De cumplir mis sueños Y bueno En el momento Que tomé la decisión De emprender una carrera En youtube Estas cosas Eran parte De ese sueño Recibir productos No porque quiero llenarme De maquillaje Siempre es padrísimo Es cheverísimo Es bacanísimo Llenarnos de productos Y que padre Tener maquillaje A las mujeres Nos encanta el maquillaje Pero mis chicas La posibilidad De que tú puedas ver Cómo creces Cómo creces En un espacio Y esto siento Que es crecimiento Es lo más lindo Y además Que un poquito De esto Yo pueda compartirlo Con ustedes Es más lindo todavía Que yo a partir De aquí De este pequeño espacio De este cuartito De mi casa De lo que yo puedo Compartir con ustedes Puedo darles algo más Entre conocimiento La experiencia Que estoy teniendo Con cada uno De estos productos Y además Obsequiarles algo Para mí va a ser maravilloso Muchísimas gracias Chicas Por formar parte De este canal Las invito a que se suscriban Ya saben que De este lado de la pantalla Hay un botoncito Púlsalo Ese es el botón De suscribirse Para que me acompañes En cada uno De estos videos Porque creo que Esto va a seguir creciendo Ojalá Dios permita que así sea Porque me siento Muy, muy, muy contenta Cuando tú trabajas Con respeto Con cariño Con honestidad Las cosas solitas Van llegando No hay que presionarlas Hay que disfrutar El camino Y que lo que nos vaya llegando También lo vayamos Compartiendo un poquito Así comienza este camino De giveaways La cosa es que No sé cómo lo voy a hacer Me voy a informar Lo voy a armar Con toda la seriedad Del caso Y prontito voy a estarles Comentando Cómo va a ser este concurso Por ahora Suscríbanse al canal Y síganme en Instagram Porque creo que básicamente Por ahí va a ir la cosa Y nos vemos en un próximo video Que ya saben que son Miércoles y domingo Bye, bye Chau Chau